Los que han permitido llegar a las dos décadas es usted, estimado lector. Sí, la primera tuve la oportunidad de quitarle el momento. Yo creo que esa oportunidad, esa suerte de principiante me marcó por muchas cosas. Son muchos mundiales, muchas borracheras, muchas anécdotas buenas, malas, regulares, grandes experiencias. Pero yo creo que quisiera compartirle algo que de repente son de esas oportunidades únicas que tienes en el mundo porque se presentan por la casualidad. Cuando el mundial fue avanzando, había un portero que era del Monterrey, que era Moriconi, muy buen tipo a pesar de ser argentino. Y nos llevamos bien y lo ocupábamos también como colaborador. Y entonces dijo Moriconi, no, no se preocupen, vamos a ir a una discoteca de una amiga mía. Y entonces nos dio el nombre de la discoteca, creo que se llama XQ o algo así, no recuerdo. Pero era la más famosa y la más cara de Roma. La gerenta, la gerenta de ese lugar era argentina y había sido su vecina de todo el tiempo allá en Rosario o en la ciudad de... Y entonces por eso íbamos a entrar y por eso podíamos pagar el COVID. Y entonces dijo, no, ¿saben qué? No pueden, es que es un evento privado. Oye, pero no, no se preocupen, es un evento privado, pero pues es de mexicanos. ¿Cómo? ¿Un evento privado de mexicanos? Dice el niño, ¿ya viste ese chinito? Como que lo conocemos. Era nada menos que Hugo Sánchez. Hugo Sánchez y el vicepresidente de eventos especiales de Televisa. Y el famoso Melquiades González, el que tanto hablaba José Ramón. Ellos, porque quisieron invitar a Hugo, cerraron la discoteca más cara de ahí. Y entonces nos vamos, Toño Moreno Moriconi, la amiga de Moriconi, que era la gerenta. Y vamos a Vía Benetton a un bar con música, es también muy exclusivo. Y estábamos ahí bebiendo y chiquiteándonos el trago para que no gastamos tanto los viáticos. Y de repente dice, ¿ya vieron con quién está en nuestra mesa de al lado? Y yo, ¡ay cabrón! ¿Quién está en nuestra mesa de al lado? Y en la mesa de al lado estaba Carl G. Rumanjigue. Estaba un morenito brasileño, un tal Edson Adantes Donacimento. Estaba ahí Pelé, estaba ahí Rumanjigue, estaba ahí otros dos, estaba Pelé a un lado de los otros. Y empezó la música y Toño Moreno y yo nos parábamos a bailar. En aquel tiempo había una música que era como el bombo, que te dabas nalgazos, que tocabas. Y nos empezamos a bailar así como si fuera la Viva del Alman. Y Toño Moreno y yo servido, terminamos bailando así de nalgazo, Pelé. Cuando salimos de ahí, ¿no te habías creído? Yo creo que si a México le ha pasado lo que le ha pasado, es que porque las condiciones, o de los técnicos, o de las circunstancias, no pudieron utilizar bien las cosas que en su momento tuvieron a favor. Cuando México empata con Italia, un gol, con ese gol de Borghetti, porque fue una comunión inmensa. Estaba Emilio Azcarga, estaba en la tribuna, estaba en la tribuna como cualquier aficionado. Y lo veías brincar y saltar, de verdad, como un aficionado cualquiera. Y con una turba de mexicanos que iba, fue muy emocionante empatar la Italia en Corea por las circunstancias, por el entorno, fue maravilloso por el rival, el rival que tenías enfrente. Pues dice el tango de Gardel, que 20 años no es nada. Y el diario, un diario, un medio de comunicación, no es nada sin lectores. Porque los que han permitido llegar a las dos décadas, es usted, estimado lector. Sin usted, nadie, ningún medio de comunicación existiría. Gracias por permitirnos gozar de su confianza y seguir aquí, aunque a veces no coincidamos en lo mismo. Gracias por ver el video.